Hola y bienvenidos. Hoy vamos a continuar con los tanques. Hoy vamos a continuar con los tanques. Voy a usar el control oficial esta vez. Procedamos. Para variar vamos a entrar al server de Europa un ratito. Mientras llega la gente. While the people come. I will be on the EU server for a change. So, let's go. Y es primera vez que veo esa... Ese fondito esta pro. Casi hasta dices por el fondito lo logramos. ¿Qué tal Luis? Pero no. Jajaja. Esta bueno este fondito me ha gustado. Ya hay un reward custom por si... Por si te animas a activarlo. Por 400 puntos. Jajaja. Media hora dura por si acaso. Jajaja. 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 ¿Y esta vez que tanque vas a ponerte Luis? Jajaja. Lo obtienes. Jajaja. Tienes que elegir un color. Si te animas. Te va a salir una cosa de texto y le pones un color. Jajaja. 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 No se... Blanco, azul... Verde. Justo lo que no tengo. A ver, espera un ratito. Un verde vices, ¿no? Decisión final, amigos. Decisión final. Jajaja. ¿En qué quedamos? ¿Verde o azul? Jajaja. Jajaja. Verde, vele ya. O sea, aquí está. Aquí está tu infiltrado verde. Ahí está. Jajaja. Jajaja. Va a estar ahí infiltrado por... Por 30 minutos. Jajaja. 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 Por eso había que elegir un color. Jajaja. Jajaja. Mas si le vamos a poner... Ay, no te acepté. No alcanzé. Luna. Una... Ya. ¿Qué tiene estas... Un ratito. Vamos a poner el timer aquí para que... Para que sea una cosa bien... Ahí está. Ya. Cinco veces, ¿no? Tiri... Tiri... Yo que tengo en cinco, pues. Ah, este Matilda. Ahí está. Listo. Listo cuando esté... Listo Luis. Para los que se preguntan... Ahí tenemos nuestro infiltrado que es un... Un reward que pueden pedir con... Con los puntos. Y... Dura 30 minutos. Por 400 puntos. Está infiltrado ahí... O infiltrada. Dependiendo que color han elegido. Por 30 minutos. Jajaja. Y ya que estamos... Hay que activar la cosa del juego. Si, si. Fuiste el primero. Felicitaciones a Luis por ser el primero. Esto va a tardar. No. Ese Wolverine es el que estaba super buffeado... El anterior parche. Luis. ¿Te acuerdas que entró uno? Suelo decirme eso. No. Fuera el Hellcat. Uno de Bus Aero. Es el único que me acuerdo. Si. Me tocaba. Si. No. Estampado. No. Estoy en el último. No les había dejado de un lado. Está sabrosa Voy a tener que esperar nomás Ese pega muy duro Porque el vaca leopardo está sabrosa ahí arriba Pero el otro me arruinó Al leopardo le puedes dar desde ahí, al vaca Está justo enfrente Ay, muy arriba Te destruyeron, qué rato te destruyeron Yo pensé que seguías vivo El de arriba te dio Yo confiando que estaba ahí mi buen Luis Y no, le hubiera apuntado al cazatanques En vez del leopardo Bueno, queda solo ese Y ahí está Aunque no, puede ser uno más, tal vez Pinche En teoría si sobrevivíamos a esa batalla Podríamos haber ganado Ah, el plan Ahora dices la recompensa Super ¿Tú sabes qué quieres? ¡Pum! Cuidado Luis porque desde la derecha está disparando ese ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Ese Nashorn Que está más, más porro que antes Saca más daño ¡Gracias! 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 ¡Oh, Té! ¡Go! ¡Ap! ¡No has venido! Me ha peinado esa cosa. Me rozó el copete. Bueno, parece que tampoco puede ganarme. Estamos estancados. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bonito, mira calidad. No le sacó mucho, pero ya sabes que de a poquito se llega al éxito. Ay, el millón. Bien, con lo que se dio la vuelta le dieron un daño más bueno. Listo, funcionó, funcionó. Éxito. Ya sabes, no hay que gastar balas a lo loco porque cuestan créditos que no tenemos. No sé si es de línea, pero deberías conseguirte uno de esos, el WZ, WE, no sé qué, algo así es el nombre. Que tienen torreta, pero no encajita, sino para que entre la tripulación así sueltita, si quieres. De ese tipo, porque sacan harto daño y son medios rápidos. O sea, como el que tienes, digamos. No es lentito. Ah, me salieron orejitas. Ese fue el cambio de mi torreta, me salieron orejitas. Está complicada esta posición, te diré. Esos dos locos de ahí abajo, en vez de estar ahí, deberían estar dando la vuelta. De acuerdo, vamos a ir. Eres un puntito débil en una coseta chiquitinina. Cuidado, te estoy dando el otro O sea, no estaba mal lo que hiciste, pero Un poquito, mucho te mandaste Ese, el auto asiste, ese me hizo variar porque por alguna razón le apunté así chiquitín En vez del que tenía ahí Era que me desactive, me soceo Me hizo perder tiempo valioso para rematar a ese loco, aunque sea Mi culpa, mi culpa, mi culpa, lo omito Porque... Versus dos creo que lo lograban fácil Versus tres es el detalle aquí, mira Aunque ese, ese, ese vaca leopardo no se da mal Mira vos Chas, ¿cómo vas? Ya te estábamos extrañando Buscala la sexy, puedes, leopardo Ahí está Ah, bien Al cien, me gusta, me gusta Aquí, aquí estamos bien Sí, más bien Estaba complicada al principio esta batalla Una hora Bueno, miento, miento Cuarenta minutos después te respondí Es que a veces las notificaciones esas me llegan un poco más tarde Él es campeón Ahorita creo que el único El único, el único VIP 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 que tenemos es el Es el rover Que últimamente no vino por aquí Aunque estaba, ¿no? Pero Unos minutitos, cortitos Si tuviera mi Mi prueba de atordiría suave Pero Como no tengo Digo, esto Puede salir bien o mal Ah, mañana hay escaramuza Es el modo troll No troll, ¿no? No Y gracias por el por el cheer, no sé, no sé, que ya me acuerdo eras en... en inglés, ¿no? ah, sí, en inglés, en inglés I remember well then Hello, how are you doing today? Here I am in the battles with my clan mate here Yes Uff, I didn't penetrate him Yeah, I'm fine here I'd like to hear your good as well Sincerely Where is Luis? Let's put our... our Luis here in the spotlight Oh, he's not longer alive Ya se me murió Luis Te queríamos poner ahí un reflector y justo explotaste Ese aliado se centró tanto en ese que le dieron duro del otro lado ¿Qué tal Forza? Y como te digo, puedes, pero... Ahorita estamos con la prioridad... Casi más alta... Luis del clan ¿Otro tanque, Luis? Esa batalla no la conseguimos Sí, en esta batalla podemos ganar, así que... jajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja jaja el Luis está ahí ahora que hacemos, Luis, eh? jajaja 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 Vamos a mostrar la sexy, para que se anime a avanzar en mi aliado ese. We were showing the sexy to that ally because I was waiting for something. Maybe for our sexy. I would say that I'm worried that there's no one. Let's go help them out. I would keep capturing me, but then they're going to fall all over, so it's better to go once again. Yeah, before it's too late, we have to help the teammates. Because if they get overrun, we will get overrun next. Uff. The shot already missed me. I already came back. I'm sure I got overrun. I'm not going to move. Let's hurry up. I've returned. Mako, let's go! Yeah, that wasn't a bad decision. However, you did it too late. Well, that's my enemy. That's my friend's friend. The shot already missed me. I don't think I'm the best for the attack. But it's a bit late. It wasn't troubles if I was with it. Uff. Well, I can only use the grenade. At the moment, the only thing I can do is beat a bait. Wait for the shots. A ver la ruedita, la ruedita You know you want my wheel, enemy Danny Ya estaba diciendo Creo que fue verdad lo que dijo que no iba a venir No, en este caso estamos rascando la roca Entonces está medio saboroso, pero no tengo el ángulo That one was juicy, but I didn't have the angle And going straight in was not a great idea either Ay no, ya me vio creo Ya no había caso, pero al menos le dimos el disparo de gracia At least I made my shot in the end A ver, ¿dónde está Luis? Ok, spotlight time for Luis Ah, con razón Danny, yo pensé que simplemente estabas busy Pero si no estabas, eso se explica todo ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! Eso Yo que tú avanzaría un poco más porque Tu aliado va a absorber el daño Luis ¿Ves? Y después te vas a quedar solito No puedes huir por ahí Yo que tú iría de frente porque igual te conviene a vos tanquear el disparo Para que después quiera darle a los dos Pero bueno Ya, this time around Luis was waiting way too long Ah, Danny, por si acaso Ya hay un reward custom para gastar los puntos Si quieren Luis lo estrenó Se llama infiltrado A La idea es que cuando ponen los puntos Tienen que escribir un color y Y sale ahí Ya sabes Es la sorpresita La idea es que sea medio críptico O sea, está todo dicho Pero no exactamente Si me entiendes Reversa, reversa No tienes buen ángulo Bueno Tenías que reversar, amigo Reversa, reversa Dispara Eso Es que ahorita no hay comandos con eso De todas formas Ah, mira vos Vinche We don't get this too often So it's good Destruye seis vehículos con tu platón Tanto, tanto Te has asustado Luis ¿Y sé qué? ¿Sabes qué? Danny lo pondría más Pero tendría que Estrechar un poco el ancho de banda Y capaz El juego daría un poco lag Porque desde que puedo En 1080 puedo Pero Tal vez no podríamos jugar Los onlines Seguramente Danny no se activó hoy Porque al principio Solamente estaba Luis y Alguien más Porque ayer Hicimos muy de noche El directo Tal vez Nunca se sabe Aquí Te estás perdiendo A las jugadas Lastimosamente Dan O quizás sea la hora Porque Ya saben que normalmente Los directos a los tanques Los hacemos un poquito Más temprano Más o menos A las cuatro GTM-4 Pero ahí empezamos Seis y media Por el Danny Porque si no Hubiéramos empezado A las cinco Y media Seguramente No estabas en el primero Dan Ese era tu primero Entonces En este si te dieron Otra vez digo No se olviden que Si vienen a directos seguidos Ganan una bonificación Por racha De ver los directos seguidos Se va acumulando Ahí hasta Hasta cinco veces Y de ahí A partir de la sexta Para arriba Ya la misma bonificación O sea Ya no aumenta Ni Más de eso El de Fortnite Nomás pues Y antes de ese De Fortnite Había uno De tanques Que yo me acuerde Ah mira Tenía que apuntarle bien Uy No Me hicieron la sucia La desesperación Era que apunte bien No They Gang it up A mi Ves el crack está ahí Campeón Gastate un infiltrado Ah pues Crack Te puede sorprender Dependiendo que color Elijas Ah Ah Also For our English Listeners Here I Have A Request There For the Channel Points If you Want to Use It Is Called Infiltrada O Ah 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 When you Do it You pick A color And And Then You have Your reward On Screen On The Webcam Top P To 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 God God Look Ya pensé que habíamos superado esa fase De quedarse ahí regando las margaritas Uff, pero se mandó mucho Y estamos tier 4 Porque a partir de tier 5 juegan así Cobardemente Es que esa es la idea, Dani Tienes que usarlo Y ahí vas a entender 100% qué hace Porque está puesto, pero Está explicado solamente hasta el Hasta el 80% adrede Parte de la diversión es la sorpresa Parte de la diversión es la sorpresa Pero tienes un factor que elegir Elijas un color Y según el color que elijas Va a ser tu Va a ser la recompensa Doy ejemplos Puedes coger café Azul Blanco Rosa Celeste Naranja Yo qué sé Ese tipo de colores pueden escoger Amarillo Verde De hecho, Luis escogió verde Si le sirve de algo Dice, lo voy a usar una vez que vea Pero vos estabas crack, ¿o no? Si con marrón te refieres a café Eh, sí El color que quieras De los normales, ¿no? Si me vienes aquí con un ultravioleta Algo así, ya fuimos Pero siempre y cuando sea un color normal Básico Ay, ay, se puede, se puede No Odio ese tanque I hate those Heavies They are so annoying to deal with A ver, para los que están recientes Eh, en su chat les debe salir una cosita arriba Para poder predecir la pregunta que hice Que la predicción de hoy es ¿Se dignará Panzer aparecer en el directo de hoy? Hagan sus predicciones Y cuando estemos en la última batalla Cuando diga última batalla del directo Ahí voy a confirmar la respuesta Si apareció o no Y si le atinan Si predicen correctamente Ganan puntos extras Del canal Yeah, ya can predict If my mod Will show up or not And, if you predict correctly By the end of the stream I will confirm The answer The prediction When I say Last battle of the stream So, if you Do it correctly You get extra points And if you don't Nothing happens You just Spend Some points doing that prediction so feel free to predict ¿cuánto cuesta predecir pues? ¿cuántos puntos les cuesta hacer la predicción? porque sabes que Dani en el Fortnite una buena predicción por ejemplo, como tengo varios skins puede ser la predicción que elijan qué skin va a salir el siguiente porque eso sale aleatoriamente a veces sale el mismo, otras veces sale otro etc, etc es buena cosa para predecir esa edad ay, muy bueno qué tremendo qué tremendo debería haber esperado que se cierre mi mirita un poquito más no sé de dónde está ese vaca leopardo esta vez que ya estuvo, lo voy a ir a buscar ya, ya I'm annoyed I'm gonna go look for that black hell you both no, si va a aparecer el Panzer porque la Panzer creo que creo que esa ya se respondió sola digamos porque después de esto vamos a ir con con Forza que está segundo en la lista así que así que la Panzer no es el Panzer barrita de Squiggly ahí está sí, sí va a aparecer el mod básicamente es que es divertido porque nunca se sabe qué pasa aparece al final y ahí les hace variar o sea pueden votar que sí va a venir porque tienen todavía esperanza de que aparezca al final o sea, no es una apuesta segura es casi segura si quieres ves, yo dije ya estuvo, ves lo fui a sacar desde su de su huequito y reventó ya, that's how that's how you deal with those pesky ones I can't believe I missed it ok a ver a ver está de costado o sea, te está mirando al otro lado bueno, yo está mirando hacia abajo bien ¿cómo va pues la votación? yo no pudo ver o sea veo ya al final ¿quién va ganando? ¿el sí o el no? este Forza ¿estás vivo? dice Luis que esta es la última batalla así que ir calentando calentamiento entonces ir calentando ir calentando vas a entrar a la cancha bueno ese disparo fue campeón el que me preocupa es el de abajo estoy un poco preocupado con el de abajo ¿hay uno ahí? hay uno ahí se retrocedió un poquito más lo que hago es kind of risky, but because i'm showing my sights, partially my sexy ¿sí? que es el... risqué de mi... 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 missed se van a venir contra nosotros todos es que el otro está al otro lado del mapa el otro aleado y ahora... oh había tenido dos aliados y pensé que solo uno bueno aquí está haciendo el pajarocho ese cam pe an do en el peor lugar de la vida yeah and that ally is camping in the worst place ever everybody is beyond those buildings you can shoot at anything from there jajaja jajaja espera un cachito quiero reportar al glaucio soka jajaja jajaja pudiendo gastar los 500 puntos en el infiltrado infiltrada jajaja 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 no se olviden pedir el infiltrado infiltrada jajaja jajaja Ay, ahí solo una hora duran 30 minutos, así que alcanza para dos más. Última chance. Ay, me olvidé reportarlo, ¿no? La frustración, me olvidé reportarlo. ¿Por qué no me hacen recuerdo? Solo me quedé a ver lo que explotaba por la satisfacción de que explotara. Y para reportarlo al final. Supongo que si apuestas... Bueno, no apuestas. No podemos decir esa palabra. Ya saben. Supongo que si predices que... Si hay menos chance, o sea, el que tiene menos puntaje, yo que sé, y gana. Supongo que debe tener alguna modificación por eso. Por el rezagado, ¿no? Generalmente así funciona. Porque supongo que si le ponen al que todos han puesto... Será uno, pues. O sea, por cada cosa que le pusiste te devolverán lo mismo. O sea, básicamente el doble, ¿no? Recupera, supongo. Y te dan eso. Supongo. Espero. No puedo garantizar nada porque es la primera vez que hacemos una proyección. Ese daño está... All in. All in está. Si saben lo que es all in. Todo o nada está. Está... Está... Gastan todos sus puntos valiosos que ganó ayer en el directo. Ese bicho feito. Ahí es, ¿no? Uno, dos, tres. Ah, no. Le dieron, le dieron. Dale, le dieron. Eso. Eso es lo que quería ver. Eso se llama trabajo en equipo. That's what I call teamwork. Ah, but I messed up in the end. I thought he was not ready. Pauline bacanas. Pensé que no estabas listo. Me vio. Si no me hubiera visto, le hubiera disparado. Porque creo que estoy solito. Justo tenía que ser una magnum. No podía haber sido otra cosa. Vamos a poner al buen Forza. ¿Dónde está el Forza? Ahora que me acuerdo. Forza. Ahí es. Vamos a poner así, bonito. Y... Ya, listo. Bueno, eso que dure 10 minutos. Que es lo máximo que se puede poner. Mira vos. Lo que estamos aprendiendo, ¿no? En ese directo. A ver, la magnum contra el rapidín. Ponte, ponte. Metete. Tienes que quedarte a su costado. Ponte a su costado. Eso, eso. Retrocede, retrocede. Bien, bien, bien. Dispara, dispara. La hiciste bien, la hiciste bien. Me gusta, me gusta. Aparentemente se abre en otra pestaña. Ya, bueno. También estamos poniendo la encuesta ahí. Pueden votar. Si quieren que haya directo a nocturno. Más tarde. O sea, este va a terminar en... En una hora. Así que... Sería dentro de... Después de que termine ese... Una hora después, más o menos. El siguiente. O sea... O sea... Espera, a ver. Exactamente. Si son las 8 ahorita. Esta cosa va a terminar más o menos a las 9. Más o menos a las 10. En mi hora, ¿no? 10 PM GTM-4. Para el Danny eso sería... Las 11. Y para... Choque a Rodolfillo. Hola, sexy. Go for the sexy. Oh, no. Oh, no. Se desquitó. Ya dije, ya no me va a disparar a mí. Le va a disparar al otro. Se desquitó. Me hubiera movido un poquito antes. Da, da. Rudolf. Wanted. Payback. Bueno, y dependiendo de la votación también vamos a... Vamos a votar de qué va a ser el directo nocturno. Ahí hay varias opciones ahí también. Le pasó lo mismo que a mí en el anterior juego. Se mandó solito. Y la agarraron entre varios. Uf. Me falló. Me falló. Lo malo es que no puedo avanzar. Y si retrocedo, pierdo ángulo contra algunos de estos. Entonces, da... Da... Similar resultado. Haga lo que haga. A ver, ese Heavy creo que lo entramos. Era por ahí, ¿no? No, se movió. A ver, ahora sí. Ahora sí, Heavy. No, se bajó. Ya, ahora sí. Change position. Recuerden, no es bueno cambiar. Hay que cambiar de posición cuando pierdes el ángulo. Cuando pierdes tu ángulo. Para disparar. Change position. Ah, mira. Había tenido el mismo Santa Claus que hay en estos del Wargaming. Ese que es icono troll, no vemos. A mí generalmente cuando me ganan es muy feo. O tienen el icono troll ese de Santa Claus. O el icono troll ese del que querías reportar, no me hace con el emoticon. Amarillito. Gruñendo, gritando, no sé qué. A ver, un minuto para... Para que... Para la última votación. Ya saben, tenemos después... Más o menos 20 minutos para confirmar la respuesta. Podemos confirmar la respuesta, amigos. No hay que esperar hasta que acabe el directo. Ya podemos confirmar la respuesta. Lo peor es que le han puesto 99%. Solo dos votaron. Bueno, según esto, entre los dos... Ganaron 780 puntos. Eh... El Dani... Ganó 720, mi cates. ¿Solo dos votaron? O sea, tres personas nomás hicieron la predicción. Lástima, Forza. Creo que le pusiste que no y justo apareció. Es que el otro que no ganaste, Dani, se ganó el otro que votó. O sea, estaba ahí de infiltrado. Más bien, más bien, Squigglypanzer. Ya hay un reward para usar los puntos. Gasta, gasta en infiltrada. Es fácil. Eliges la recompensa. Y te va a salir un letrerito. Y ahí escribes un color. Es fácil. Tú puedes, tú puedes. ¿Hasta qué color has escogido? Más bien que lo bloqueamos parcialmente. Por mirar el chat mientras manejo. Qué raro que no hubo ahí sobre, ¿no? Bueno. Arre, vento. Claramente tengo que... Otra vez me olvidé limpiar el stick del control este. Claramente. Bueno, ese feo nos va a seguir haciéndola sucia, así que... La clave es asustarle un poquito como diciéndole, estoy yendo. Pero después reivindica hasta autoridad esperando. Espera, espera, aliado. Espera, espera. Tranquilo, tranquilo. Dedo gordo, dedo gordo. ¿Qué color? No, no he visto qué color. Es que no me sale de aquí fácil. Cuéntame. Cuéntame qué color elegiste. Tendría que salirte un color. Bueno, escribe en el chat entonces qué color quieres. Porque yo le puse que puedan escribir. Por eso dije. ¿Rojo? Ahí está. Rojo hay varios, así que vamos a ver cuál rojo le toca. ¿Cuál rojo le toca? Al buen panzer. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tenemos. ¿Qué rojo le va a tocar? Incoming, incoming. Lástima que la batalla está durando. Y la verdad lo dejaría ahí, pero... No tengo confianza porque está con toda la vida ese bicho. Caraspas, no subió el ángulo Bueno, bueno, bueno Esta vez fue infiltrado otra vez Infiltrado rojito A ver, ¿qué me pusieron? Tal vez es el buen forza A dos días para el pase allá Si querías algo mejor tenías que escribir otro color Páncer Barrite squiggly Eso te pasa por pedir rojo Aquí la idea es que es sorpresa Pues dependiendo del color que elijan Es su único factor Que pueden elegir es el color Le vamos a ponerse media hora Desde ahora Que lo pidió hace rato Pero bueno Igual por si acaso También uno de los rewards automáticos Es que si en algún momento Hubieran demasiados subscribers Yo que sé Y se activa el modo solo subscriber Que básicamente Pueden ver el directo igual Pero solamente pueden escribir en el chat Los que son subscribers Pueden gastar puntos Para poder escribir en ese chat Por si acaso Les estoy contando Que todavía no va a funcionar eso Obviamente Pero Les estoy contando Para que sepan Al futuro Y no se asusten No se si me hizo la Dani O le bloqueé el tiro Sin querer Cuidado fuerza Cuidado Déjame tanquear a mi Este aliado se mandó De cara al peligro Está Es el buen alumno del Panzer Mira Intentó hacer la Panzer Este mi aliado Pero se dio cuenta Y dijo No Me alejo al final Tienes otra oportunidad La siguiente Panzer De escoger un mejor color Mi consejo es Elijan Elijan Otros tonos De rojos Allí está el buen Dani Usando su Su alerta preferida Pero según Según la cosa Solamente Hiciste una Es que Sabes que Tiene Tiene límite De Solo tres Por directo O sea De cualquiera ¿No? Y alguien solo Puede pedir dos En total En total ¿Quieres Quieres Quieres Yapa Yapa Infiltrado Otro color rojo De todas formas No se olviden Que Solo son 400 puntos O sea No es mucho Con que entren A una racha Ya tienen Es casi suficiente Para eso Y dura media hora O sea Es satisfacción Garantizada Yo que ustedes Hubiera elegido Hubiera elegido Naranja La verdad Yo hubiera elegido Naranja ¿En serio Cangió dos veces? Yo solamente Vi una vez A ver Espera Espera Aquí hay historial Pues no Pues no Aunque es cierto Sí Pidió dos veces Bueno ya ¿Quieres Que tu Que tu Otro infiltrado O infiltrada Esté Esté Simultáneamente O Quieres Este Después Después Es que Es que es lo malo De que mi mod Acepte la cosa Antes de que pueda ver Que la hizo Digamos De una vez Dice Todo junto De una vez Todo junto ¿Usted Usted Usted ¿Usted lo pidió? ¿Usted lo pidió? ¿Usted lo pidió? Es que No me preparé Para dos No me preparé Para dos Espera Espera Todavía sirve Todavía sirve Espera Espera Infiltrado Infiltrado Siguiente Tarde Tarde Más bien Más bien Que No estábamos Preparados Para esa Contingencia Pero Pero Nos las Apañamos Nos las Apañamos Creo Espero Espero Que nos Apañamos Aquí A ver A ver A ver El infiltrado Infiltrada Entre comillas Que No No va a quedar No va a quedar La infiltrada Mira Ahí está Es súper gigantesca No va a quedar Gente No va a quedar Es muy grande No estamos Reparados Para eso Ahorita Ahorita Lo solucionamos ¿Ves? 400 puntos No es mucho ¿Ves? Está Está Bastante Razonable Por el Infiltrado Tire 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 ¡Ah! Que asapas Espera, espera, espera. Que me dispare y de ahí saltas. La topito, gente, la topito. La topito, póndense la topito con el tanque este. La topeto. Me fallo, me fallo. Si lo empujabas con más fuerza, le dolía. Se cayó muy, muy, muy despacito, así que no se hizo mucho daño. Así tenía que caerse, miraba el drop, el drop, el drop, gente, el drop. Ese fue buen drop. Lo único que le hubiera mejorado es que le dispare a ese loco en lo que estaba cayendo. Es que lamentablemente Wargaming cambió cómo funcionan los drops. Y ahora, en vez de que no te haga mucho daño estar encima de alguien, si estás encima de alguien te saca mucho daño. Está justo debajo de vos. Así que si no vas a dropear, mejor dispararle al cabezotas que está en tu plan. Y cuando se acumula mucho ese polvito, se tranca un poquitito hacia abajo. En mi caso, por la forma en la que agarro el control. Pero si ustedes usan los controles y no pisan fondo, o sea, no hacen chocar el palito ese, no hay problema. Ah, sigue ahí. Qué tontería. Sigue ahí. Cuidado, sigue ahí. Hay un vaca de lepardo ahí detrás de todo. Ahí está. Ya salió ese loco. Cambio de posición. No sé. Uy, me vieron de ahí arriba. Ah, bueno. O sea, me detectaron, pero no me están prestando atención. Bueno. Bueno. Mejor para mí, mejor para mí. Ya, ¿a dónde? Ese de ahí está sabroso. Bueno, estaba sabroso. Lo raro es que no le penetro la torreta a ese loco. O es muy chiquitín el calibre, o es muy armado ese bicho. Para. Mira vos, le dimos en la sexy sin querer. Quiere, quiere tu corazón, Forza. Quiere tu corazón. Por alguna razón te estaba apuntando a ti. Bueno, hay uno que ya fue, ahora el problema es el grandote. A ver si hay que ir a buscarle la sexy, sí o sí. Bueno, entonces ya saben, el plan es... Que vamos a hacer el... El emote para los... Para los subs. Uy. Así que con suerte para mañana el emote está listo. Porque una vez que ya lo tenga, igual tiene que aprobarlo Twitch, así que... A lo que me acuerdo de haber leído, es que eso puede tardar un día entero. Tal vez. Es muy angosto ese punto débil de ese loco. Dale en la sexy, en la sexy. En la sexy. En la sexy. En la sexy. Ahí está, ahí está. Bien. Más bien, al final ganó la votación. No, no me fijé. Tiri. A ver, sí. Ya, Panzer, puedes poner... A ver, estrena tus poderes. Jeje. Pon otra votación. Y... Ponle... De qué quieren el directo de... De más tarde. Puedes activarle para que... Que con bits... Y con... Y con puntos... Puedan poner más votación. Si quieren. Para que salga lo que quieran. ¿Has podido o tengo que hacerlo yo? Jeje. ¿Has encontrado el botoncito, Panzer? Barritas, quickly. Ya, yo voy a poner entonces. Jeje. Jeje. Porque lo que me dijo es que... Pueden poner este... Pulse y... Y predicciones los mods también. Jeje. 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 Bueno, ese quiere... Ese quiere un pedazo de mí, así que... Si se lo doy, no va a ser un pedazo muy grande. Jeje. Oh. Hola, sexy. Otra sexy, otra sexy. Mira su sexy. Uh, casi... Casi me la ven de forza. Pero más bien... Que... Retracé un poquitito el disparo. Ya. Ya. Escucha, eso está con nada. Está sabrosón ese del fondo, CMX. Está sabrosón. Hmm. No me di cuenta que había uno detrás de mí. Qué feo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya te vi. ¿A qué es esa cosa? ¿Un tigre? Ah, un vaca. Qué... Qué lata. Esa cosa no la penetra fácil. Uff. Fallamos de la misma forma que también. Uy. Un poquito, mucho me mandé. Un poquito, mucho me mandé. Caramba, justo se giró. Lo tenía. Lo tenía. Dale, dale. Duro, duro, duro. Uh. Tendría que salir un botón. Eh. Hace cinco minutos nomás. Ya. Listo. Ya está. Ya está activado. Justo ya me estaba... Me estaba pisando el... El acelerador. El Forza, lo siento. Tarda... Es tardado escribir. Más bien que no mucho. Ay, lo peor es que sí lo hice llegar bien. Esa puntería, esa memoria. Mira, por el huequito, el huequito. Ah, aunque no, no le penetra. Espera, espera. Más adelante el huequito. Ahí, ahí es el huequito. Uff. Me está mirando, pero no se anima a dispararme, ¿no? Está, está. El huequito, el huequito. Éxito, huequito. Uy. Ah, era arriba, ¿no? Qué sonso. Benditos Heavis. Son... Son mi... Son mi pesar en este tier esos Heavis. Y ahora que le des a ese... Banca Leopardo. A ver, creo que ahí estoy cubierto desde el frente. Creo. Bien, creo que sí. Qué tontería. No puedo salir de aquí. Ah, aunque puedo darle por aquí abajo. Toma. Oh, sí. Le dimos a la munición. Sabía que no le iba a contar, pero... Creo que es que valió la pena. Sí, al Daniel le gusta el Free Fire. A mí también me gusta, pero es otro tipo de gusto, digamos. Me gusta porque es como el... Como ese PUBG, pero mejor, digamos. JavierPy2, bienvenido. No recuerdo haberte visto antes. En este momento estoy en el Cerberenea Barrita Latam, pero sí tengo cuenta en Europa también. Tengo los tanques europeos desde el Tier 2 o 1 hasta el 9, si no me equivoco. Así que... Si quieres puedes agregarme el mismo nombre que tengo aquí, lo tengo también en Europa. Acá... Si te fijas en el directo... Debajo de esta figura que estoy agarrando... Si la ves a ella, justo debajo está mi nombre. Entonces me puedes agregar. Eh... Ya, yo creo que sí. Pero déjame hacer una batalla final con fuerza a menos de que tenga que irse. Así que... Así que... Así que fuerza una batalla final. Elige... Elige tu... Tu destino. Y... Gracias JavierPy2. Bueno, entonces, batalla final... El... Forza. Elige bien tu último tanque. Del directo. Y luego vamos unos... Unos diez minutitos más que tenemos del directo para... Para ir al Cerber de Europa con JavierPy2. Y más bien sigue Crack por ahí. Sí. Sí, parece que no. El Crack es más de estar al principio de los directos. Le podemos poner el apodito de... El del primer cuarto a... A tres cuartos. El tres cuartos que sea. Porque generalmente está a tres cuartos del directo. ¡Esta posición no es la mejor de la vida, pero... Pero al menos no me están disparando duro, así que... Está bien. Ese... Ese gastó una bala explosiva. Y como le dio al carro... Explotó ahí y listo. Como ven. Que a mí se hubiera disparado con una bala normal de la vida. Tranquilamente lo hubiera atravesado y ya. Lo mal es que ahora me arruinó porque se metió ahí... Y está cubriendo su punto débil. La hizo bien. Así que yo me acerqué para... Descuadrarlo al tipo. Pero podía haber aprovechado y dispararme, pero no lo hizo. Así que... Lo tomamos, lo tomamos. Tomamos todo lo que podamos. A nuestro favor. Ese muro no destruible. Ha habido otro más atrás. Yo pensé que solamente había uno. Yo dije... Aguanta un disparo más, no hay problema. Y aparece otro más y me arruina la fiesta. Ah, este crack... Con eso concluimos el segmento de... Norteamérica barrita latam. O sea, se recibió uno y no me lo pasó. Ya, después lo mostramos, pues lo mostramos. Primero la batalla. Claro, pero es que la única forma de que pase eso es que reciba sin dar. Yo solamente entro... ¿Sabes qué, Panzer? Yo solo entro a hacer esas misiones que mandas a que hagan su vida por ahí. Y te dan cositas. Solo para eso entro, literal. Ah, echarlos. Te perdiste las batallas con forza, creo. Creo que no estabas hace rato. Sí, este lobe me encanta. Es bastante divertido el tanque. Hay que tener un poco de cuidado con el frente. Pero aparte de eso... Es divertido. Este solo lo tengo en el server de Europa. Porque había oferta aquí y creo que tenía los créditos justos para comprarlo. Y dije... Esa cosa está... Está como a mí me gusta. Tiene un cañón preciso. Certero. Y que la bala llega no más rápido. Todo, todo, todo lo que nos gusta en un tanque. Y... Argumentalmente sobrevive. Estos me están... Me están haciendo la encerrona ya. ¡Aliado! ¡Camper! ¡Ayuda! Pensé que le podías disparar desde ahí, pero no. ¡Au! Eso que me trackeó me hizo variar el tiro. No tenemos ángulo, ¿no? Esa... Ahí. No le entró, no le entró. No le entró. No le entró. Yo solo me muevo erráticamente para... Evitar la destrucción total. Y sé lo que sé que me disparó. Debió ser de muy lejos porque... Tarde, tarde, tarde. Ahí está el que decía de muy lejos. Está en la colina. Justo... Justo donde está haciendo. Javier, a tu izquierdita. Ahí está... El camper. Sniper. A ver, yo solo tengo un disparo, básicamente. Básicamente. Ay, 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 ay. Primero que dispare el de arriba. ¿Se habrá movido? Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. No, por disparar así es. Oh, sí. La sexy. La sexy. ¡No! Me olvidé que estaba destruido mi munición. Era que me mueva Me olvidé, me olvidé Cuando dije, ¿por qué esta cosa no recarga? Y dije, ah, la munición Me ganó el troll gamer La trolleé duro al final Ah, claro, pero te digo que Como es el mismo menú que das y recibes Por eso, la única forma De que puedas haber recibido más De lo que has dado Es que no te haya dado la gana de poder enviar Creo que es mala idea lo que estoy haciendo Pero ya qué Pero ya qué No sé, Chay Cuando jugaba en la computadora Creo que el personaje que más Me gustaba Era esa Esa del cabello Y la única razón de que me gustaba más que los otros personajes Era porque Porque cuando jugas un juego de esos Que son medio Medio anime En serio que se extraña No esperaba que un Viniera uno por detrás La verdad Se extraña el air dash La verdad Sin air dash No es divertido Y es el único personaje que tiene Bueno, o menos en mi época El único personaje que tenía La que tiene pues el bichito Es un bicho a su cabello Esa, esa Creo que es filia Por el air dash Solo por eso Sí Solo por eso Por el air dash Y la otra que me parecía divertida De usar Era la Esa Esa Fortune Esa que es gato Pero la que es robot Esa cosa igual era divertido Porque Lanzaba misiles Disparaba Full sounder Y que podías combiar A más rayos Yo que sé Por eso era divertido Ya 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 no la contó Ese chiquitín De ahí arriba ¿A dónde está nuestro amigo Javier? Ahí está Lo van a poner en reflector Justo Justo cuando lo ponemos Lo van a buscar ya Bien, bien Hay dos ahí Por si acaso Hay dos, hay dos Miércoles Ese BB-8 La hizo bien Sí Esa Fukua La usé después Porque justo cuando lo dejé Es que la La sacaron Esa Fukua Que era el clon ¿No ve? Que igual tiene air dash Y es un poco interesante Como Como se usa Porque deja clones Y no sé qué Porque en realidad Justo yo pasé Cuando sacaron Ese anchor No sé qué Que yo tenía voiceover Las historias Yo qué sé Su modo arcade Y el personaje Que más me parecía Interesante Era justo Esa Annie Porque salían Las historias De casi todos Los personajes Pero no La podías usar Lo único Que no me gusta De esa bicha Visualmente Es su Su parche del ojo No sé Por alguna razón No me gustan Los personajes Tienen parche en el ojo Está en tu nombre Digamos Bueno Algún día Podemos intentar Si es que la computadora Soporta Porque no sé Qué tan pesado era Si es que Por alguna razón La computadora Sobrevive Podríamos poner Alguna vez Del de PC Porque Ese es el que Pasé más Es que en la versión Móvil Es más completa Sus historias Más largo En el otro Es más cortito Es como que Explotó Y después Resurgió Me hace recuerdo La mayoría de ustedes No debe conocer Ese personaje Porque es Antiquísimo La película Se llama The Crow Y Ese personaje Me gusta mucho Voy a comenzar A poner todas las votaciones Diez minutos Creo Más bien Para los que ya votaron En alguna de las dos Votaciones que hubo hoy ¿Dónde les sale El botoncito Para decirle A los nuevos También No se olviden Decirles Dónde votar Vamos a hacer Vamos a hacer El experimento Del Free Fire Vamos a Vamos a entrar Full locura Con 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 Puff Vamos a entrar Con Puff Si no me equivoco Lo que leí en el Twitch Tiene que salir Tus puntos Debajo del chat Donde puedes escribir Hay un simbolito Que es como Una especie de redondito Morado De momento Y ahí va Estos puntos Tienen que hacer Igual eso Porque Solo puntos de canal Es medio aburrido Así que vamos a poner Un currency Diferente Le vamos a hacer Una monedita Algo así Y le vamos a poner Otro nombre Entonces Ya saben Van a ganar Próximamente algo Ya saben Que yo con los nombres Me pierdo un rato Así que Eso Eso Si la aprietas ahí Te salen tus puntos totales Si no me equivoco Porque te dice Cuanto tienes Y De acuerdo a lo que Vas a gastar Es que No se puede poner Animados Que quieren que En vez de puntos de canal Sean Goslings Porque si quieren Goslings Puede haber Goslings ¿Alguien más que quiera Goslings? Antes de que De que sea Para que Le ponga peso A la decisión Le dimos con el ángulo Divertido Pero me rompieron El track Por loco Mi problema Es el que está Al otro lado La verdad Este de aquí Bueno 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 Javier Te ponemos En el En la En la Cosa Para que te vean Todo el mundo Que buen costalazo Le dio Que dices Cracker Mentira Si quieres Si quieres Goslings De En vez de puntos de canal Van a ser moneditas Goslings Ah ya se Van a ser Van a ser Goslings Con doble S Como del clan Entonces van a poder ganar Sus Goslings Y van a poder usarlos Eso creo que puedo Solucionarlo más rápido Digan que sí o que no Si prefieren otro nombre Para el Currency O sea Para próximamente Lo que antes Fue conocido Como puntos de canal Debemos Poner identidad A los puntos Va a ser monedita Si llora Miércoles Mira esa habilidad La predicción Amigos Pero lo malo Es que tienes Que ir a buscarlo Porque si no Vas a perder Por captura Javier Si tienes Como unos 5 segundos Para Reventarlo Porque si no Te gana Ya está Lástima Lástima Porque sabemos Que podías haberle ganado Las Battle of the Stream Creo que Creo que dejamos Los infiltrados Más de lo que deberíamos Pero bueno Le vamos a compensar Por lo que No le hicimos Valer uno Un rato de esos Así que En estado Extras Mira aquí Estaba Aquí estaba Lo rojo Pancer Mira Tiene su Tiene su Pipe rojito Mira Su pipe rojito Así que No se olviden Para otros Directos Hay 3 Se pueden Redimir 3 de esos Por directo Solo 2 Por persona Así que No olviden Gastar sus puntos Para poner Un infiltrado O una infiltrada Todo Todo depende Lo único que pueden decidir Es el color No No Era Ingl Hish Pancer Bueno aprovechamos Esa subida Tortuosa Para decir Que Si estás viendo Estos desde YouTube Y te gustó Lo que viste Recuerda Ponerte like Comentar Suscribirte O mejor Aún Pasa por el directo Para compartir Estos momentos Con nosotros Si estás viendo Esto En YouTube Y te gustó Lo que viste Recuerda De like Comentar Suscribir O incluso Ven a la stream Para compartir Estos momentos con nosotros No Se metió A la colina Qué macán Desperdiciamos Sabes Que quieres Venir Cabezotas Lo bueno Es que Como estoy Detrás Del arbusto Ah Robert Qué tal Justo Estábamos Hablando De que Tú eres El único VIP Del canal De momento Justo Cuando estamos En la última Batalla Del directo ¿Qué cuentan? Si no me equivoco Los 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 viewers De rover Son la escuadra ¿No ven? Si no me recuerdo mal Bueno Si pasan Más bien Robert Que vos Que pasas De tiempito Te cuento Que ya Ya tenemos Puntos de canal Ya tenemos Bits Ya tenemos Esas cositas Chistositas Ya hay un Reward Que pueden Pedir A A un Infiltrado A una Infiltrada Con puntos De canal No había sido Cabezotas Normal Había sido Qué buen Costalazo Se llevó Le di En la Sexy Cabal Sin zoom Para rover Dedicada para rover Sin zoom Davidira Dividir No lo conozco Al Al Grandringle Si Al Tincho También Justo estaba Preguntando Qué Qué Ha sido De Tincho Porque Hace Tiempo Que no Lo vemos No No Es sorpresita El infiltrado Infiltrada Está ahí Pueden pedirles Una recompensa Usando Los puntos Del canal Ahorita Ya no se puede Dura Dura Media hora El infiltrado La infiltrada Ah mira vos La próxima vez Que lo veas Le dices Que Nos Preocupamos De que Ya no lo volvimos A ver Si Forza Estoy en La última batalla Del directo Justo Terminamos 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 De ahí Un descanso De una hora Y por la votación Que salió hace rato El próximo directo Que va a ser En Una hora después Va a ser De Free Fire Que bien Que bien Que bien Esa es la clave Hay que ir por las exis Siempre que se pueda Ya saben La norma La norma del juego Es Busca Las exis Del enemigo Y no muestres La tuya Sin nada más Que decir Digo Final De transmisión We're Ahorita Tienes Seguiendo Transmission Transmission